En el certamen disputado en las canchas del club de tenis Melipilla ubicado en Chocalán, el crédito local Francisco Cayulev se proclamó campeón al vencer a Jaime Sepúlveda. Cayulev señaló que venía con altas expectativas a este torneo. Sí, o sea, venía con altas expectativas, he entrenado bastante bien estos últimos meses y esperaba salir campeón, así que muy contento por todo lo hecho. Cuándanos un poco, retomando lo que es la actividad tenística, porque también participas del básquetbol. Sí, el básquetbol para mí es un gran hobby, donde están mis mejores amigos ahí, tenemos un bonito club, pero el tenis siempre ha sido mi deporte, entonces ahora que tengo un poco más de tiempo he podido entrenar como se ve, y eso me ha ayudado, por ejemplo, ahora a salir campeón. También dijo que obtener el título en Melipilla le da un sabor especial. Sí, pues siempre tiene un sabor especial salir campeón en la ciudad, que lo he acogido toda la vida, sobre todo con mi familia, con toda la gente que realmente me quiere, así que muy emocionado. ¿Vas a participar de las otras fechas que tiene presupuestado este nacional? Sí, se han quedado en tres fechas y yo lo único que espero es sacar un buen puntaje para poder clasificar a Toronto Portenio, o sea, creo que estoy haciendo las cosas bien y pueden ser aún mejores, así que espero cumplir con mi objetivo luego. El presidente del club de tenis Melipilla, Jorge Carreta, señaló que aceptaron este desafío propuesto por Francisco Cayulev de albergar esta fecha del Nacional de Tenis Paralímpico. A ver, nosotros aceptamos la invitación de un jugador discapacitado de Melipilla, Francisco Cayulev, quien nos invitó a ser parte de un torneo. Nos dimos cuenta de que el desafío era grande, había que estar a la altura y nos pusimos en contacto con la gente del Comité Paralímpico, con la municipalidad y entre los tres conseguimos desarrollar este torneo. Creo que fue bastante bueno, creo que fue bastante competitivo y ya tenemos el desafío para el 2015 de mejorar nuestro... hablemos más de interés para tener más jugadores, para que sea más competitivo. Queremos dar una bolsa de dinero para el próximo año, así como lo es el torneo paralímpico de Antofagasta, que es internacional. Además, el tenis no parará en el club. Tal como lo explicó su presidente, para los próximos días se anuncian torneos escolares. A ver, dentro del mismo marco de celebración del aniversario de Melipilla, nosotros estamos aportando con tres torneos. El primer torneo es este, el torneo Melipilla Open. El segundo torneo es tenis 10, para chicos de menores y hasta 10 años, que son solamente colegios de la corporación de la municipalidad y ya tenemos inscritos más o menos alrededor de 50 deportistas. La idea es que participen en ese torneo y además de eso nosotros les vamos a regalar becas. Becas para que se vengan a preparar con nosotros y si podemos encontrar talento y podemos incentivarlos, lo vamos a aportar, a apoyar. Y la semana siguiente del torneo tenis 10 vamos a hacer un interescolar, también de colegios de la corporación, para chicos de 12, 14, 16, 18 años, también buscando talentos en la comuna. Quienes deseen asistir a estos torneos escolares, las entradas serán gratuitas y quién sabe si está en presencia de algún futuro tenista nacional. Absolutamente, las entradas son gratuitas, nuestro objetivo es fomentar, nuestro objetivo es incentivar el deporte en los niños y como dices tú, o sea, quién sabe que a lo mejor podamos tener al próximo Chino Río o al Fernando González dentro de nuestras instalaciones y jugando con nuestros profesores. Ese es el objetivo final, incentivar el deporte en los niños. Eso es lo que se persigue. Gracias.